si volteamos aquí nos vamos a dar cuenta que este tipo de relay tiene dos contactos uno que es normalmente cerrado y el otro que es normalmente abierto entonces cuando se activa el relay lo que va a desconectar este y va a activar este que es el que viene al centro o sea a la bobina de power en este caso en nuestro caso cuando ella hace la activación a power es cuando se presenta el problema de 6 destellos por esa razón es que vamos a hacer una modificación en esta tarjeta para que solamente nos trabaje esta zona o sea nos trabaje solo la bobina de 6 y como va a ser muy sencillo perfecto entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente eliminar este relay para que siempre nos trabaje la bobina de 6 para que siempre el ipm bien o sea que para que siempre aquí en este conector tengamos la salida de voltaje para una bobina el compresor que el cual no hacer que el compresor trabaje en su 100% de rendimiento pero si lo suficiente como para que la nevera empiece a enfriar este tipo de trabajo lo que vamos a hacer es hacerlo para ponerlo a prueba y vamos a ver qué temperatura vamos a tener como respuesta después de un tiempo de prueba suficiente como para que nos dé una tranquilidad de si puede llegar a funcionar este tipo de modificación entonces el común de este relay es este punto que vemos aquí lo que nos lleva a buscar la salida de él el módulo ipm entonces esta esta viene vamos a buscarla por aquí no está por aquí tampoco vamos a buscar aquí tenemos aquí tenemos la salida una de las salidas de las fases de el módulo ipm que llegue aquí por lo tanto pasaría a este punto y aquí estaría la bobina de 6 y aquí tenemos un ptc una protección o lp aquí está protección o lp éste realmente es una protección que viene de la otra fase que vamos a buscarla no por aquí por aquí no está aquí tampoco aquí está entonces aquí está la otra salida de la otra fase que utiliza este módulo ipm para alimentar el compresor que vaya conectado aquí entonces recuerden algo muy importante que este módulo ipm de referencia sin 6823 m tiene internamente eliminada una de sus fases ya que este tipo de módulos si lo comparamos con el sim 6822 m ese sí tiene sus tres salidas u v y w pero para que ustedes me entiendan mejor aquí tenemos descargado el plano de la familia sin 68 00 m y corresponde el diagrama a toda la familia de sin 68 22 entonces aquí tenemos las referencias sin 68 11 m 68 12 68 13 68 80 m 68 22 m pero ya descubrimos que y aquí hago la anotación que el sim 68 23 la fase b no está internamente solo usan las fases u y w así que les doy ese dato en este tipo de integrado sin 68 23 este tipo de integrado si no consiguen el 68 23 pueden reemplazarlo por un 68 22 y les va a trabajar sin ningún problema ya que solamente va a utilizar como ya les mostré dos de la fase no necesita la tercera no necesita la fase b entonces pero en es en el caso de un 68 22 para un trifásico no pueden poner este ya que este no tiene esa fase ahí sí vamos a tener un problema muy bien aquí ya retiramos el relay ok y ahora lo que vamos a hacer es un puente como ya sabemos que este es el común vamos a hacer un puente aquí para qué siempre la salida esté en común y en 6 perfecto aquí ya entonces hicimos el puente así tiene que quedar ya que entonces vamos a tener simplemente la salida común y la salida de 6 eliminando este relay que lo único que hace es conectar y desconectar tanto la bobina como de 6 a la bobina de power muy bien vamos a instalar ahora sí la tarjeta ya con esa modificación por aquí verificamos que todos los conectores estén estén instalados y pues vamos a conectar aquí el amperímetro en el cable marrón recuerden que es el cable marrón porque es para la bobina de safe así que vamos a ponerlo aquí bien y ahora sí vamos a energizarla vamos a prender aquí y vamos aquí a esperar a que nos arranque ella está haciendo cambios y esperamos que nos dé arranque al compresor aquí ya nos arrancó compresor y vamos a verificar abajo aquí ya tenemos ventilador y el compresor ya empezó a funcionar estos compresores realmente son muy silenciosos así que no se siente mucha vibración pero ya ahí empezó a trabajar adicional a eso también podemos medir el voltaje de trabajo ahí están trabajando ahí está trabajando la bobina de safe y tenemos un voltaje de 164 voltios AC con una frecuencia de 2.33 kilohertz listo ahora lo que nos queda es esperar un tiempo prudente ya que aquí tenemos recuerden tenemos 29 en el congelador y tenemos 31 en el compartimiento de conservación vamos a dar un tiempo de trabajo prudente para que la nevera nos empiece a rendir vamos a hacer eso por acá bien aquí vamos a hacer una aquí ya tenemos menos 8,9 grados en el compartimiento de freezer y aquí ya tenemos 14 grados en el compartimiento de conservación ahí ya está trabajando se siente bastante bien ya está por debajo de los 0 grados así que seguimos chequeando ahí está trabajando tenemos que esperar que haga también descongelación así que vamos a verificar todo que todo funcione y le seguiremos contando muy bien seguimos aquí chequeando tenemos 9,7 grados en el refrigerador y en el freezer tenemos menos 11,1 grados realmente está congelando bastante bien vamos muy bien recuerden que esta nevera no nos va a trabajar el 100% funcionamiento del compresor y pues la verdad aquí está bastante bien muy bien vamos muy bien la verdad perfecto amigos y ya la última prueba aquí tenemos 4.7 grados y aquí acabamos de poner el termómetro nos está marcando menos 14,2 y adentro pues pusimos un recipiente que está totalmente ya congelado esto ya tiene más de 24 horas trabajando la nevera como pueden ver miren ahí está el frío que cae está enfriando muy bien entonces este tipo de trabajo ahí está se siente bastante frío ahí está se siente bastante frío ahí el termómetro nos lo indica así que este trabajo que hicimos este tipo de adaptación que hicimos pues pues realmente si funciona así que ahí está trabajando por lo tanto recuerda si te gusta nuestro vídeo dale like y recuerda que la idea es aprender un poquito más ok amigos eso es todo por hoy espero que este vídeo les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más recuerda si te gustan nuestros vídeos manita arriba compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí abajo en el botón rojo activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad hasta pronto vamos a ver